Después de estar solo En esta Navidad me quiero enamorar De un corazón sincero al que yo pueda amar Que le guste el buen vino y que le guste bailar Yo lo voy a encontrar en esta Navidad En esta Navidad me quiero enamorar Y alguien que me comprenda me sepa valorar Por fin llegó el momento Después de tanto andar Yo lo voy a encontrar en esta Navidad ¡Como! Navidad solo ¡Ay, ñe, ñe! ¡Giselle! Anda por ahí Sin saber que un día me hará feliz su amor Y le entregaré por completo mi corazón Algo especial yo siento que pasará en esta Navidad Yo sé que en enero Voy a decir que por alguien muero Lo presiento Es el destino y tengo derecho Es mi tiempo Solo le pido a Dios La oportunidad De volver a amar En esta Navidad Me quiero enamorar De un corazón sincero al que yo pueda amar Que le guste el buen vino Que le guste bailar Yo lo voy a encontrar En esta Navidad En esta Navidad Me quiero enamorar De alguien que me conquienta Me sepa valorar Por fin llegó el momento Después de tanto andar Yo lo voy a encontrar En esta Navidad ¡Vamos al mambo! ¡Que viva el merengue! Todavía hay tiempo Diciembre no se ha acabado Esa persona puede andar por ahí ¿Verdad? En esta Navidad Me quiero enamorar De un corazón sincero Al que yo pueda amar Que le guste el buen vino Y que le guste bailar Yo lo voy a encontrar En esta Navidad En esta Navidad Me quiero enamorar De alguien que me conquienta Me sepa valorar Por fin llegó el momento Después de tanto andar Yo lo voy a encontrar En esta Navidad ¡Vamos! Feliz Navidad para todos Que tengan un fin de año maravilloso Y un 2022 lleno de muchas cosas lindas Muchas bendiciones Gracias por tantas cosas Por tanto cariño Que me han demostrado A toda mi República Dominicana Hermosa Estados Unidos O donde sea que ustedes me están viendo ahora mismo Dios les bendiga Recuerden ponerlo a él siempre Primero en todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!